¡Suscríbete y activa la campanita! Hola, bienvenido a Reventa Reboon seguimos en Falcon BMS hoy vamos a hablar sobre el ICP continuamos en los tutoriales del ICP y hoy vamos a centrar por el botón 1 TILS si no lo habéis visto anteriormente debéis saberlo porque vamos a empezar a omitir generalidades vamos a entrar directamente en el botón 1 TILS T-ILS T-ILS le damos y vemos que la pantalla del DER está en el menú del ILS está apagado el scrappad está aquí ahora vamos a ver podemos intentar mover el scrappad vemos que se mueve tenemos tres posturas vamos a empezar lo primero estamos viendo el modo de TACAN recordad que este no es un tutorial del TACAN sino del ICP pero está puesto el modo de TACAN aire-suelo o ground-dominance como se llama en inglés TACAN y ahora el TACAN aire-suelo en el domín ahora lo he dicho bien el TACAN aire-suelo sirve para buscar un tanker para saber la distancia de un compañero nuestro ya sea el líder o el líder lo estamos cambiando con el SEC como podéis ver ahora tenemos el scrappad en esa posición donde está ahora mismo puedo escribir un canal de TACAN hay 126 canales de TACAN con lo cual si escribo 127 y le doy enter veis que se me pone el scrappad como siempre así que escribo 126 y le doy enter y veis que el canal abajo ya se me ha cambiado 126 o podría escribir el canal 111 y se me pone el 111 eso depende del TACAN que queramos sintonizar emisor de TACAN estamos hablando del TACAN ahora mismo sabéis que los TACAN tanto aire-suelo tienen la banda X y la banda Y aquí lo tenemos abajo y fijaos que entre paréntesis nos pone un 0 con ese 0 nos está queriendo decir cómo editamos ese parámetro así que yo ahora escribo un 0 aquí le doy enter y veréis que la banda la cambió a la banda Y vuelvo a escribir a 0 le doy enter y la banda es otra vez la X así que con el 0 vamos a estar cambiando constantemente luego esto ya es toda la información que tenemos para gestionar el TACAN desde el ICP recuerda que el TACAN se puede gestionar desde otras consolas o en otros sitios eso lo veremos en el tutorial del TACAN no os preocupéis o si ya está hecho el tutorial buscadlo en mi canal en la parte izquierda el TACAN y ahora en la parte derecha todo va a ser ILS de pronto tenemos el ILS apagado a día de hoy para activar el ILS sabéis que tenemos que ir a la consola de volúmenes que la tenemos aquí a la izquierda y el canal no lo vamos a ver tengo que mover la vista del ILS lo activamos damos un clic espero que se me quede bien la vista ahora vale ahí estamos ahí tenemos el ILS activado no hay que subir el volumen al ILS es lo importante con el Scrap Pad lo podemos mover por ejemplo al CMD STRG CMD Steering lo veremos en el tutorial del TACAN es activar o desactivar la función que nos va a llevar a la senda del ILS sin estar todavía la senda una especie de calculador de interceptación ahora mismo que está en vídeo invertido está activado y para desactivarlo pulsamos el 0 y veis que se activa activa desactiva activa desactiva tan simple como eso y luego veis que tenemos la frecuencia 109.00 una frecuencia VHF esa frecuencia es el ILS ¿cómo la cambiamos? fácil vamos a mover el Scrap Pad a la postura donde estamos al inicio y aquí en el momento que escribamos cuatro dígitos la frecuencia va a entender el sistema que es un ILS entonces escribo 1111 pues ahí entramos la frecuencia 111.10 por ejemplo y directamente me salta el Scrap Pad al curso ¿qué es el curso? el curso va a ser la referencia del ILS que viene siendo el rumbo de la pista en la que vamos a aterrizar si la pista es la 36 sabéis que el rumbo sería 360 o 000 como está ahora en la pista no tiene por qué ser exactamente el rumbo 360 o un valor un 090 por ejemplo es más fácil porque puede ser 095 o 093 entonces aquí escribiríamos ese valor simplemente la pista va a ser 093 ese primer 0 como habéis visto no hace falta el sistema vamos a ver que la pista sea 011 bueno me refiero a 011 mejor dicho escribo 111 y ya está ok no hace falta ese 0 inicial también tenemos un rango de frecuencias con lo cual si yo escribo aquí 9999 por ejemplo o 999 o 999 veis que el Scrappad como siempre es un recal hasta la frecuencia límite que en este caso no me la sé realmente bueno pues hemos encontrado la frecuencia la frecuencia es 1 1 9 ese es el máximo de frecuencia del ILS 111.99 y el curso evidentemente si escribo 999 no me va a salir porque aquí tendremos que escribir con mucho 360 y no aquí se lo sumaría como 000 así que 359 es el límite el rumbo norte sería 000 también he buscado el rango inferior que bueno para que estamos hablando de rangos para saberlos todos pues el rango inferior 108.0 porque si escribo 107 107.9 veis que el Scrappad me hace que no es valido así que ya sabéis rango mínimo 108 rango superior 111.99 por último en el tutorial de hoy vamos a hablar sobre el número 2 el ICP número 2 y veis que tiene que tiene una letra N en el botón donde usarla pero nos va a permitir en alguna Scrappad por ahí escribir Norte Norte sur este es las indicaciones que tenemos en la propia cabina vale así que bueno si vamos al 2 vemos que entramos en el menú Allow y lo interesante por ahora va a ser que podemos cambiar el Wipoint directamente desde esta página ahora está Wipoint 1.29 seleccionado y el Scrappad que con el Wipoint con el Wipoint o el Wipoint puede cambiar Wipoint 2.3.4.5.6 al que quiera al que quiera al que quiera el que me dé la gana y luego vamos a hablar de lo que es el Allow va a ser siempre avisores voces que te dicen altitud básicamente no me acuerdo como traducirlo advertencias no el KARA Allow sólo va a funcionar esta primera opción que aparece por 300 pies con el Scrappad sólo funciona cuando hay cuando el radar de altímetro está funcionando con lo cual si lo tenemos en stand-by o apagado no va a funcionar y esto nos va a hacer que por ejemplo aquí en el GEDATY PLAY si subo un poco la vista lo podéis ver ya tenemos el Allow a 300 ese valor nos lo pone también el GEDATY PLAY 500 nos actualiza 500 cuando tengamos el tren subido esto nos va a hacer que cuando estemos por debajo de esa altura nos cante altitud cada vez que entremos pero claro es ratírica vale entonces aquí lo podemos configurar a como quisiéramos y el valor máximo si no me confundo creo que eran 50.000 pies voy a comprobarlo 50.000 pies correcto 50.000 pies es el valor máximo un poco exagerado porque el altímetro es casi imposible que pueda leer tanto el radio altímetro 50.000 pies es el valor máximo luego si con el SCRAFT PAT vamos al MSL FLOOR esto va a ser con respecto al suelo va a ser barométrico y nos va a marcar un suelo como dice el FLUR siempre nos va a cantar descendiendo por eso es un suelo no ascendiendo que sería un techo entonces cuando descendamos de 10.000 pies nos va a cantar altitud podríamos poner el valor máximo 99.999 pero bueno la altura que quisieramos en Corea lo suyo sería poner a 14.000 para que es la altura de transición nos recordará que tenemos que pasar al QNH del momento que nos indicará la torre y luego tenemos el TF ADVISORI en MSL también referencias barométricas con respecto al nivel del mar entonces va a usar el altímetro barométrico no el radírico pues esta función el TF es del TFR del radar de seguimiento de terreno y básicamente es a partir de qué altura en MSL nos va a dar la DISSORI es una lo veremos en el capítulo del TFR pero bueno, si nosotros estuviéramos por debajo de 400 pies y estuviéramos al aviador más de 75 grados descendiendo un mensaje rojo nos aparecería en los dos MFD un mensaje rojo diciendo que la altura actitud no la altura actitud lo podríamos poner a 10.000 pies entonces a partir de 10.000 pies si estuviéramos muy alabados y picando un poco nos daría ese mensaje en una caja roja que aparecería ya hablaremos en otro tutorial y si estuviéramos por encima aunque mantenemos los mismos parámetros no nos saldría ese mensaje esto no nos servirá pero bueno estamos en ese modo un warning de que estás volando muy bajo en una actitud que bueno parece que te vas a estrellar con lo cual 400 pies es muy poco sinceramente os recomiendo que lo subáis más porque por encima de 400 pies nos dará esa actitud así que bueno ahí estamos todos espero que os haya gustado no hay más que hablar hemos cubierto el 1 y el 2 seguiremos más números en los siguientes tutoriales así que no os olvidéis darle al thumbs up dedito arriba suscribiros que es gratis y bueno comentarios como siempre abajo en los comentarios un saludo hasta luego ser felices bye bye no se te olvide de suscribirse y de seguirme en las redes sociales para no perderte las últimas novedades de mi canal en la parte inferior encontrarás los accesos directos a mis secciones y videos anteriores ¡Gracias!